Hola, buen día. Como cada viernes estamos cumpliendo con esta cita que tenemos para ocuparnos de tus problemas, que vos sabés bien que son también los nuestros, con este ejercicio periodístico que lo que intenta es revisar las decisiones que se toman desde el sector público, el sector privado, a nivel local, regional o internacional, simplemente porque la experiencia demuestra que aquello que se anuncia a veces, muchas veces son medias verdades y no te terminan explicando el impacto que esas decisiones terminan teniendo en tu condición de consumidor, trabajador, en tu calidad de vida. La mirada hoy vamos a posarla sobre algo que es una preocupación recurrente en nuestro caso. Si sos seguidor del ciclo sabés que más de una vez hablamos de la competitividad, los problemas de competitividad que tiene la Argentina. Lamentablemente por los vaivenes que tiene esta economía y específicamente por el hecho tal vez de no haber podido desarrollar y consolidar una moneda en las últimas décadas, el problema de competitividad siempre se lo relaciona con el nivel del tipo de cambio. Pero me parece que es momento de poner en agenda pública que esa es apenas una de las tantas variables y que hay otras que son bastante más profundas y que si no se ponen en la agenda pública y se tratan de manera adecuada, tal vez tengamos que seguir padeciendo esta ida y vuelta de devaluaciones y apreciaciones que ha caracterizado la historia argentina en los últimos 40 años, o un poco más creo. Estará con nosotros para analizar el tema Alberto Schuster, es contador público, licenciado en Administración de Empresas, recibido en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Correcto, Javier. Es director hoy de la Unidad de Competitividad de la consultora ABC. También es correcto. Y fuiste director también de la KPMG Argentina, ¿sí? En realidad la presidiste también, ¿no? Sí, sí, fui al CEO por 12 años. ¿Hace cuánto que crearon esta unidad para examinar precisamente la competitividad? Un año y tres meses. Bueno, vamos a aprovechar esa experiencia, el trabajo que has desarrollado hasta ahora, aunque nos consta que la preocupación al respecto viene de antes. Nos comentabas que, por ejemplo, esto es del 2007. Eso fue escrito en el 2007 y 2008, publicado en el 2009. Y ya aquí hablabas, mencionabas precisamente la competitividad para la prosperidad, como una de las claves para pensar en una economía más saludable y con posibilidades de tener un desarrollo sustentable, que es lo que se apunta precisamente para evitar esta clase de volatilidades, donde en general terminan pagando siempre los mismos. ¿Sí? ¿Coincidís? Sí, terminan pagando la falta de prosperidad los que menos tienen para defenderse en el campo laboral de esa falta de competitividad. Alberto, la propuesta para hoy es que nos expliques cuáles son los temas que deberíamos tener en agenda si realmente queremos que nuestra economía sea competitiva para insertarnos de manera beneficiosa en la estructura de la economía mundial. Esa va a ser la propuesta para hoy. Acompáñanos. Auspicia este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Que te ayuden. Que estén ahí cuando lo necesitas. Que te den una mano. Y te puedas levantar. Así pensamos quienes hacemos un banco siempre dispuesto a darte una mano. Porque es un banco solidario. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Bueno Alberto, por lo general la primera pregunta al invitado es siempre la misma. De alguna manera yo emití un juicio sobre los problemas de competitividad que tiene Argentina en la presentación. Y yo decía que estaba muy relacionado al tema del tipo de cambio. Y que estábamos condenados si no poníamos en agenda estos temas, digamos, el resto de los factores que hacen a la competitividad, a que esa historia, la posibilidad que se repita es muy alta. ¿Coincides con eso o no? Mirá, el tipo de cambio es un factor que coyunturalmente te va a significar algo en el campo de la competitividad. Si vos subvaluas, es decir, aprecias el tipo de cambio por mucho tiempo, obviamente se te hace más difícil exportar. Pero por otro lado también te hace más fácil importar bienes de capital. Transformarte en más productivo. Y con esa transformación poder ser más competitivo y con eso subir el ingreso per cápita. Real. No el ingreso per cápita nominal después de tener un dólar apreciado. Quiere decir que el tipo de cambio funciona, y yo siempre lo digo, como la medida de la ineficiencia de una economía. Si una economía es ineficiente, va a tener que tener un tipo de cambio X. Y si una economía es más productiva, va a tener un tipo de cambio mejor Y. Y, salvo que vos hagas una política directamente apuntada a tener un tipo de cambio alto, como hicieron los países del sudeste asiático. Taiwán, Corea en su momento. Indonesia. Vietnam, Indonesia, Malasia. Los tigres asiáticos, Singapur, fueron los que tuvieron esa política. Pero esa política se corresponde con economías de hace 40 años atrás. Hoy esas políticas no funcionan. Fijate que, de hecho, a China le están pidiendo que revalúe su tipo de cambio respecto del dólar. China está transformándose en una economía fundamentalmente basada en las exportaciones y en la inversión, en una economía basada en el consumo, que es exactamente al revés de lo que nosotros estamos tratando de hacer. Pero, Javier, para volver a tu pregunta, es un factor, pero no es el factor de la competitividad. En periodos cortos de tiempo, te ayuda a subir lo que se llama el costo laboral unitario, a bajarlo, pero la economía estructural no depende del tipo de cambio. Vos decís, dólar alto, salarios bajos en términos de dólar, digamos. Estamos poniendo el dólar porque es la referencia local y además es una referencia para la economía internacional. Los commodities se miden en dólar, todo lo que ya sabemos. Y dólar bajo, decías, bueno, tenés salarios caros, pero tenés posibilidad de capitalizarte por importar... Si vos tenés un tipo de cambio apreciado, tu moneda vale y podés incorporar bienes de capital. La última experiencia no mostró esa, precisamente porque cerraron las importaciones para evitar que la cuenta corriente cambiaria sea más desfiltaria, digamos. Con lo cual, de alguna manera, digo, casi en abogado del diablo, es contrafáctico lo que ha sucedido con lo que vos planteabas con lo común. Lo que pasa es que la economía argentina de los últimos años fue casi mercantilista. ¿Qué quiero decir con mercantilista? Si la caja te daba, estaba todo bien, y si la caja no te iba a dar, empezás a cerrar todo. Eso corresponde al siglo XVIII. No fue nunca una política apuntada a mejorar la competitividad del país. Es una sutileza, diría, ¿no? Sí. En realidad, porque ese era el criterio. Claro. No era una política orientada a mejorar la competitividad del país, salvo en el momento donde la expresidente habló de la sintonía fina. Yo recuerdo que era presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y en ese momento me preguntaron, le dije, esta es la mía, porque con esto de la competitividad estaba fenómeno, porque ella misma había hablado de la competitividad. Dos meses después, fue todo al revés. Ahora, ¿qué temas deberían estar en agenda más allá de por eso, saliendo ya del tipo de cambio? Si realmente tuviéramos, como política de Estado, desarrollar políticas que permitan a la economía argentina ganar competitividad. ¿Qué deberíamos poner sobre la mesa? Déjame comentarte cuáles son las variables cuando uno analiza las diferencias de Argentina con los países competitivos surgen. Las variables económicas son tres. Uno es el comercio exterior total per cápita. Ese es el primero. El segundo es el nivel de inversión. Y el tercero es el tamaño de mercado de capitales. Por el lado del comercio per cápita, vos tenés que el comercio per cápita es la suma de las importaciones más las exportaciones, dividida la cantidad de población. En esa variable, Argentina tiene una fracción respecto de los países realmente competitivos, países chicos o países grandes, pero es una fracción. Suponete 25%. Cuando vos analizás el nivel de inversión total, los países como Australia, que fueron mejorando su productividad, su competitividad durante periodos de largo tiempo, andan más o menos en el 25% de inversión. Hoy, Argentina, es decir, el último año, Argentina estaba en menos del 20. E históricamente anda por el 18% de promedio. Esa es una diferencia de 25 a 18% que vos tenés que verla acumulada en años. Entonces te marca una diferencia importante. También si tomás el último año, la inversión extranjera directa se redujo a casi nada. Y hay una correlación entre la inversión extranjera directa y la inversión total. Y si vos hablas del mercado de capitales, donde realmente, paréntesis, hoy hay una gran oportunidad y realmente las autoridades están trabajando bastante bien en este aspecto, si querés después lo podemos profundizar, el mercado de capitales de Argentina es inexistente. No sólo respecto de los países competitivos, sino del resto de Latinoamérica también. Ahora, vos me preguntaste los factores. Bueno, ¿qué tenés que hacer? Mejorar el comercio internacional, es decir, importar más y exportar más. Tenés que mejorar la tasa de inversión y tenés que tener un mercado de capitales sólido. ¿Por qué no pasa? Yo te podría decir porque el país no es competitivo. Y la pregunta que vos vas a hacer es ¿por qué no es competitivo? Yo creo que no es competitivo porque no hemos creado las condiciones para que el país sea competitivo. Ahora, ¿por qué no hemos creado las condiciones para que el país sea competitivo? Si vamos por la positiva. Claro. Es porque muchas veces, o durante muchos años, y no me refiero sólo al último gobierno, esto es un problema de años. Mirá, te voy a dar un dato. Desde el año 74 hasta el presente, Argentina crece a un ritmo anual en dólares internacionales del 0,2%. Si vos relacionás el Producto Bruto en dólares internacionales... Que no es crecimiento en realidad. Respecto al 74, en total de un 15% de incremento en 40 años. Entonces, Argentina tiene un problema de crecimiento. ¿Por qué? Porque tiene un problema de competitividad. ¿Por qué tiene un problema de competitividad? Porque distorsionamos por muchos años la macroeconomía, porque distorsionamos por muchos años la calidad de la justicia, porque tenemos un alto nivel de corrupción que deberíamos obviamente minimizar, como te dije antes, porque no tenemos una moneda sana, porque por mucho tiempo no respetamos el derecho a propiedad y violamos todos los contratos, interna y externamente, porque no tuvimos buenas calidades las regulaciones, porque las empresas muchas veces no cumplieron las regulaciones. Ahora, déjame ser contrafáctico. Te puedo seguir con... No, no, porque... Y no voy a... Que no se malinterprete, no estoy haciendo ninguna defensa, pero hay otros países que tienen estos mismos problemas, especialmente corrupción. Italia hace algunos años, o México, qué sé yo, y no tienen... Y por ahí son bastante más competitivos que Argentina. No demasiado más. No demasiado más. México no tiene un nivel de competitividad mucho más alto que Argentina. Brasil no tiene un nivel de competitividad más alto que Argentina. De hecho, en algunos rankings está un poco más abajo. Y países como Italia son unos factores, yo te diría, diferentes, porque Italia siempre estuvo insertas en las cadenas de valor europeas, por lo menos. Tiene una industria muy potente, industria que se da en el diseño, en la maquinaria, en los autos, en una serie de cosas, aunque tuvo niveles de corrupción altos. Ahora, cuidado, porque cuando uno analiza la competitividad de Italia, es un caso típico de una competitividad que va disminuyendo. Y la corrupción no es gratis, digamos, en estos términos. No, no, no estoy diciendo eso, pero digo, es casi, te diría que es casi inherente al sistema capitalista hoy, porque en todos los países tienen episodios de corrupción. Es muy cierto. El tema es generar, precisamente cuando vos ponías el acento en los sistemas regulatorios, bueno, y en la calidad de la justicia, con esos dos, por citar algunos de los reaseguros, seguramente vas a tener menos capacidad de que te corroa este... Bueno, eso es muy cierto. Mira, cuando a mí me piden que sobresimplifique, cosa que no hay que hacer, yo digo, para mí, el factor diferenciador de Argentina respecto a los países competidos es la calidad de la justicia. Yo creo que la justicia es el poder que pone el tono a todo el sistema sociopolítico de un país. Con lo cual tenemos ahí un debe muy importante. Tengo que ir a una pausa. Cuando volvamos vamos a reparsar algunos gráficos que nos aportó precisamente Alberto, que tienen que ver con la productividad y el costo laboral en industria, pero además, ¿cuál es la situación relativa de la economía argentina hoy respecto al resto de los países? ¿Cómo no? Acompáñanos. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizab cajeros. Pagab todo. Recargab tu celular. Nueva banca móvil del ciudad. Bájatelab y disfrutab. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Una pareja, un alquiler a punto de renovarse con un valor que se pasaba de rosca. Hasta que ellos vieron la propaganda de los nuevos créditos UBD, hipotecario. Esta propaganda. Y ya no van a renovar. Van a comprar. Van a llamar a este número. O entrar en esta página. Venía el hipotecario. El que más sabe de créditos hipotecarios. Y empezá a ser dueño de tu vida. Múscalos en las mejores bursales. Auspicio a este programa Banco Provincia. Bueno, te propongo Alberto empezar a repasar un poco la cuestión más micro. O sea, veamos el costo laboral de la industria. Ustedes realizaron, tenemos algunos gráficos. Allí lo tenemos. Obviamente la más competitiva es China. Después aparece Japón, Estados Unidos. Y abajo de la tabla están precisamente, vos nombrabas, y recién hablábamos de Italia. Está Italia, Australia, que para cualquiera es una economía bastante más sana. Esto es manufactura. Y estamos hablando de industria. Argentina y Brasil. ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué estamos en el tema de costos laborales? ¿Por qué estamos tan altos? Ahí sí hay una definición del tipo de cambio o de la rigidez de la ley argentina o de los costos laborales anexados a la tarea. Ahí juega más el tipo de cambio. ¿Vos tenés un costo laboral unitario argentino alto? ¿Por qué tenés ingresos de salarios medios con productividad de economía muy poco productiva? La segunda tabla tiene que ver con productividad. Vamos a ver eso, precisamente. Irlanda y Estados Unidos encabezan ese bloque. Cuando estamos hablando, ustedes hicieron, ahí aparecían 26. Sobre la comparación está hecha, ¿sobre cuántos países? 26. Sobre 26. O sea, en esa tabla estábamos en... En esa tabla incluimos todos los países, en términos futboleros. Pero nosotros incluimos todos los países que podían ser de interés. Y en términos de productividad, Argentina también está muy baja. Pero también aparecen algunos de los que eran, en su momento, tigres asiáticos. Ahí aparece Filipinas e Indonesia. Sí, lo que pasa es que es característica. Si mostrás la otra tabla, te vas a encontrar que Filipinas e Indonesia tienen salarios muy bajos. Entonces, puede tener la misma productividad que Argentina, pero al tener salarios muy bajos en términos de dólares, sube, baja el costo laboral unitario. Y ahora vamos al tercer gráfico. Sube el costo laboral unitario. Sí, al revés. Aquí, explícanos este gráfico que ustedes hacen. Ustedes trazan dos líneas donde definen, de alguna manera, calidad. De acá arriba están los países más competitivos. Correcto. Noruega, Alemania, Finlandia, Estados Unidos, Suecia. ¿Qué es lo que define, precisamente, esta competitividad? El nivel de productividad. Básicamente. El nivel de productividad de la economía. Básicamente. Y si bajamos, entonces... Fíjate que esos países son, salvo el último año o el año anterior, Noruega, Alemania, Finlandia, Holanda, Suecia, Estados Unidos, Irlanda, son países que se manejan en la órbita del euro. No Noruega, que sí devaluó su moneda. Y Estados Unidos en términos de dólares. Entonces, la diferencia, el tipo de cambio ahí no hace una diferencia. Lo que hace la diferencia respecto a otros países es la productividad. ¿Está hecho con datos actuales en 2016 o 2015? No, está hecho con datos actuales, excepto lo que era Argentina y Brasil, que usamos nuestras propias estadísticas en ABC. Cuando bajamos, aparece en el reenclón medio el resto de los países de la zona del euro. Bueno, ahora se corrió Gran Bretaña, pero aparece también Corea y así aparece también Australia. Bastante más eficiente que Argentina en esto. Sí, bastante más eficiente. Lo que pasa es que vos me preguntabas antes por qué Australia da tan bajo. Australia tiene una característica, es un país que tiene muy poca industria y esto es manufactura. Y entonces Australia juega mucho el tema de servicios y productos primarios, como podría jugar también de Argentina. Por eso Australia podría ser un modelo nuestro para seguir. Porque si definís eso, yo te diría, bueno, Argentina es... De alguna manera se decía, existe en el mundo tal cosa y después eran países desarrollados, subdesarrollados y después está Japón y Argentina. Claro, como ejemplo... Y se le emparentaba cuando se decía qué espejo mirar, siempre se habló de Australia. Sí, pero eso en los 70. ¿Y ha cambiado algo en eso? Sí, el capital humano. Australia ha sido mejorando mucho su capital humano y si vos comparás en la estadística de capital humano, que creo que es un anexo que está en ese informe, nosotros estamos bastante más bajos que Australia en capital humano. En el final de esa tabla aparecen precisamente países de la Europa del Este y aparece, por ejemplo, Argentina y México, Chile, es decir, los de nuestros vecinos de la región. Yo digo de nuestro club. Sí, en ese club estamos, estamos en los que tenemos baja productividad pese a un costo laboral nominal relativamente bajo. Ahí podés tener dos tipos del país, los que tienen baja productividad y tienen salarios más altos, como Argentina que tiene ingreso de capital de salario medio, y podés tener otros países como China que tienen mucha productividad y sin embargo tienen salarios más bajos. Vamos a ver cómo nos movimos históricamente y aquí aparece, sí, lo que vos decías, claramente Argentina tiene, no es un problema de ahora su competitividad, para nada. Sino que es, y tuvo muchos ciclos que tienen que ver con la variación del tipo de cambio. Por eso creo que esta discusión siempre se sesgó hacia ese lado y es un error. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta un factor, yo no quiero ser demasiado técnico, pero es los términos del intercambio. Es decir, la relación entre ahí, entre vos importaste este vaso y exportaste una bolsa de trigo, lo que vale este vaso que importaste versus la bolsa de trigo que exportaste. Cuando los términos del intercambio a Argentina le va bien, típicamente dos periodos muy remarcados. Primer gobierno de Perón, estamos hablando del año 46, primer gobierno de Kirchner. Primero nos demandaban alimentos la Europa después de la guerra. Y en el segundo vino el mundo de los comunes. Y empezaron a demandar soja. Perfecto. En esos momentos nosotros estábamos fenómenos. ¿Te acordás? Déficit, los superávit gemelos, todo. ¿Era virtud nuestra? Bueno, habíamos devaluado mucho, vino la crisis del 2001-2002, habíamos defaulteado. Entonces, no pagábamos deuda. Menos pasivos. ¿Te acordás lo que te mencionaba antes de cumplimiento de los contratos, derecho de propiedad? Pero además, el mundo nos demandaba mucho. Los commodities estaban muy altos. Otros países, ¿qué hicieron? Fondos anticíclicos. ¿Qué hicimos nosotros? Consumo. Por lo tanto, después cuando terminó la bonanza y bajaron los términos del intercambio, tuvimos la crisis de los últimos cinco años. Sí, y no hay que buscarlos lejos. Chile, cuando bajó el precio del cobre, cuando estaba alto el cobre, hizo un fondo anticíclico. Y con eso atendió, por ejemplo, los daños de su terremoto. Exactamente. Es como la cigarra, casi. Y vos tenés países como Noruega, por ejemplo, que tienen fondos soberanos inmensos a partir de la bonanza del petróleo. Es decir, no se la gastaron. Ahora, cuando empezás a hablar del tema de la competitividad en Argentina, desde mi ignorancia te voy a plantear qué veo. Costos financieros muy altos. Estructuras del sistema de pagos también caro. Es decir, ineficiencias muy grandes en muchas cosas. En el transporte. Logística. En que la logística está hacia el transporte terrestre y nosotros competitivamente, además, por cómo estamos ubicados, tenemos una desventaja al respecto. Entonces, y además, el centralismo de nuestros puertos, la producción tiene que salir por acá y la forma de llegar desde el norte o desde el sur con productos a los puertos de bonaerenses, o si querés el de San Martín para ponerle, no es tan fácil, es costoso, es muy costoso. Los seguros también, porque tenemos alta siniestralidad, la ineficiencia en la oferta energética, porque tenemos restricciones muy evidentes. Si hiciera esa lista, hasta acá venís asintiendo, ¿qué me falta en esa lista? Te falta, por ejemplo, el impacto del ausentismo. Te falta... ¿Es muy alto el ausentismo laboral en Argentina? Y es alto, es alto. ¿En comparación con quién? Y con Tailandia, por ejemplo, tenés industria automotriz, un ausentismo mucho más alto en Argentina. Te falta el costo de las ART, que se ha ido a las nubes. Te está faltando la influencia de los sindicatos, que Argentina es muy alta y no son muy proclives a sufrir, digamos, las consecuencias necesarias de mejorar la productividad, porque a veces mejorar la productividad te deja gente afuera. Entonces, en lugar de hacer una política con los sindicatos para mejorar la productividad, muchas veces, tanto el gobierno que tiene que tomar la medida, como los sindicatos, como las empresas, están en veredas supuestas, lo cual habría que trabajar en conjunto. Te falta el sistema impositivo. Hoy nosotros estamos pagando impuestos sobre cifras no ajustadas en sus balances, con lo cual pagamos impuestos por inflación. Es decir, porque no hay ajuste por inflación de los estados contables. Entonces, tenés impuestos absolutamente distorsivos, ingresos brutos a niveles del 5%. Tenés el impuesto a los débitos y creo, como bancario, que salvo la última reforma de la ley PYME, PYME no se puede aplicar como era en otra época con el impuesto a las ganancias. Tenés IVA que vos tenés que pagar antes, salvo otra vez lo de PYME, tenés que pagar antes de cobrar. A ver, porque nos quedan dos minutos. Si tuvieras que hacer la hoja de ruta, ¿por dónde empezarías? ¿Por la estructura impositiva? ¿O tenés que impulsar en simultáneo por varias cosas? Porque hay otras que te van a costar mucho tiempo, como es la inversión pública. Primero te diría que tenés que hacer una política integral de mejora de la competitividad que dure varios gobiernos. Por eso tiene que ser una política de Estado. Exactamente. Ahora, cuando vos tenés que pensar, tenés que pensar que el mundo te crea que nunca más vas a violar los contratos ni el derecho de propiedad. Ahí vas a tener costos de financiamiento más bajos y vas a tener más inversiones. Tanto en infraestructura como inversiones después, porque primero viene la infraestructura, con inversiones privadas. Tenés que hacer una buena reforma impositiva. El blanqueo es una buena medida, que yo creo que va a haber mucha plata regularizada. No sé si tanta entrada, pero mucha regularizada. Y eso te amplía la base imponible. Exactamente. Y tenés que hacer algo, Javier, que es en mi criterio muy claro. Tenés que empezar por muchos años a mejorar el sistema educativo. El sistema educativo argentino tiene ya muchos años de deterioro. Y no es un tema del último gobierno. Es un tema que viene, en mi criterio, desde que los trabajadores o los maestros dejaron de llamarse maestros y pasaron a llamarse trabajadores de la educación. Alberto, ha sido un gusto compartir estos minutos. No, para mí también. Ojalá que tengamos la posibilidad de que estos temas entren en discusión en la agenda pública, básicamente porque tienen que trascender los gobiernos, las distintas administraciones. Entonces, para plantear un objetivo, ir hacia ese lugar, porque me parece que atendiendo estas cosas, la economía argentina todavía tiene ventajas que precisamente no está explotando y que le darían una posibilidad de inserción en la economía internacional mucho más interesante. Yo creo que tenemos lugar para ser optimistas. Este gobierno está trabajando, no está trabajando sobre un plan integral, está trabajando sobre medidas, pero de todos modos, esa medida apunta a una mayor productividad. Ojalá así sea. Gracias. A ustedes tenemos un encuentro la próxima semana para ocuparnos de tus problemas, que ya sabes, son también los nuestros. Hasta la semana que viene.